¿Qué es lo que se llama Alberto Pulido Locke? En este caso, para poder analizar la controversia y las posibles aristas de propiedad intelectual que se ven en este escenario, primero analizaremos un poco el background de los hechos alrededor del caso. En este caso, quisiera aclarar que esto se realizará en base a los hechos que se han dado en el público, al no tener acceso a información de carácter activado sobre la transacción que puede haber realizado el productor del evento. En realidad estaremos analizando esto únicamente con fines académicos y no como una asesoría legal. Posteriormente analizaremos cada uno de los derechos que se puedan haber visto afectados y cómo esto es relevante para la industria del entretenimiento en el Perú. Recientemente, un famoso youtuber peruano, conocido como Ioa, realizó un espectáculo que tuvo una gran acogida. Se presentó como un tributo a Rosalía, que el año pasado realizó una gira mundial llamada Motomami World Tour. El show de Ioa en Perú pretendía hacer un homenaje y presentar algunas de las coreografías que había hecho Rosalía en el show. El show tuvo una gran acogida, en realidad tuvo un sold out de dos fechas. Y si bien tuvo una recepción generalmente positiva en los medios, recientemente se dio a conocer que el coreógrafo de Rosalía había presentado una disconformidad al no habersele solicitado su autorización para poder utilizar las coreografías que él realizó para el show de Rosalía. En base a eso, quisiéramos analizar algunas de las posibles aristas y problemas de propiedad intelectual que se podrían dar al elaborar un show como el Motomami World Tour y al tratar de hacer tributos en otros países en función de ello. Bueno, en primer lugar, es importante considerar que la industria del entretenimiento y del espectáculo es un elemento muy complejo desde la perspectiva de propiedad intelectual. Esto es así porque al realizar o generar cualquier producto o activo que se comercialice en la industria del entretenimiento, sea por ejemplo música, conciertos, películas, hay muchos elementos de propiedad intelectual que confluyen, muchos derechos y por lo tanto también muchos titulares. Esto puede hacer muy complejo que al uno querer realizar algún tributo o utilizar de alguna forma estos elementos, tenga que a veces pedir permiso a distintos titulares o obtener distintas licencias para poder efectivamente utilizar todo ello. Cuando uno piensa tradicionalmente en la producción de un concierto, lo primero que se viene a la mente, porque es el elemento más popular y el que más se aprecia públicamente, es la música. Y el uso de la música en espectáculos es algo que usualmente se suele solucionar de forma muy fácil. Desde la perspectiva de propiedad intelectual, cuando queremos utilizar música, normalmente el derecho que se está afectando del titular es el de comunicación al público. Y para poder utilizar obras musicales y comunicarlas al público, existen las sociedades de gestión colectiva a quienes se les pueden pagar los derechos correspondientes para que los titulares se vean compensados por el uso de su música. Entre ellos están, por ejemplo, los artistas e intérpretes, los autores, los compositores, los productores y así sucesivamente. Y muchas veces podemos tener más de uno de ellos dentro de una obra musical. Por ello puede ser muchas veces muy complicado hacer espectáculos que utilizan música, pues hay que pagar a distintas sociedades de gestión colectiva y distintas licencias. Pero cuando nos encontramos ante espectáculos que son de una naturaleza más compleja, como puede ser el caso de un tour, una gira mundial de un artista muy renombrado, estos espectáculos pueden escalar en cuanto a su contenido y a su riqueza. No solo estamos hablando ya de la música, sino también confluyen distintos activos de propiedad intelectual y derechos de diferentes titulares, como en este caso se presentó con las coreografías, que también gozan de protección bajo el derecho de autor. Además de las coreografías, podrían presentarse otros elementos que también podrían ser protegidos por el derecho de autor, como por ejemplo los videos que se proyectan en el background durante el espectáculo. O por ejemplo el videomapeo que hacen algunos artistas, que ahora es algo mucho más común. Incluso se podría hablar de una protección sobre los atuendos diseñados para un show. El utilizar todos estos elementos para uno producir un espectáculo requiere, además de las licencias necesarias para la música, también obtener permisos de los distintos titulares que tienen intereses en estos derechos. Una vez que hemos entendido qué tipos de derechos confluyen dentro del espectáculo que nosotros queremos usar como base para producir un espectáculo local, tenemos que considerar cuáles son los elementos que nosotros vamos a tomar para producir un evento a nivel local. Y es aquí donde el uso de la palabra tributo muchas veces puede ser malentendido o puede entenderse como una suerte de licencia para que podamos usar libremente derechos de terceros. Y esto no es así. Las normas de propiedad intelectual y particularmente de derecho de autor no habilitan a terceros a utilizar elementos de propiedad intelectual sin autorización del titular con la finalidad de un tributo. Normalmente, cuando en el lenguaje coloquial nos referimos a tributo, pensamos en términos de espectáculos, por ejemplo, bandas que tocan covers de música. Y en esos casos puede ser mucho más fácil quizá obtener las licencias necesarias para hacer el show cuando lo único que se está utilizando es la música. Porque en esos casos bastará que los intérpretes y ejecutantes que van a tocar en el espectáculo tributo utilizando la música, paguen una licencia a las sociedades de gestión colectiva que gestionan los derechos de los titulares que están involucrados en la música, como por ejemplo los autores y compositores, los productores musicales. Y si es el caso de fonogramas que se van a reproducir, podrían ser artistas e intérpretes también. Pero cuando estamos en un espectáculo un poco más complejo, quizá como el que se produjo en el caso del show de Yoha, donde estamos ante un concierto tipo lip-sync, donde además hay unas coreografías que se reproducen tal cual se utilizaron en el concierto original de Rosalía, pues más allá de la comunicación pública de la música que está en el fondo mientras el artista baila y ejecuta una danza con las canciones, también tenemos que considerar otros derechos que pueden estar involucrados como sería el del coreógrafo que elaboró las danzas que son para todo el espectáculo, todo el show, para cada canción. Y así mismo también el de quizá el outfit de la ropa y así sucesivamente. Entonces, cuando uno realiza un espectáculo de esa naturaleza, quizá el producir ese tipo de eventos se vuelve un poco más complejo desde una perspectiva de propiedad intelectual, porque tiene que pagar no solo por los derechos que corresponden a la música que uno está colocando en el fondo, sino también tendría que ver qué otros titulares están involucrados y cómo obtener una licencia de ellos. Y es aquí donde puede quizá ser un poco más complejo para los productores al querer imitar o reproducir este tipo de elementos, porque elementos como la coreografía, por ejemplo, no son gestionados en una sociedad de gestión colectiva acá en el Perú. Entonces puede dificultarse muchas veces obtener el permiso porque requiere que uno acuda directamente al titular del derecho o que vea quién está gestionando esto, que podría ser, podría el derecho además haberse transferido el derecho patrimonial, me refiero, para obtener licencia y pagar una contraprestación. Podría haberse transferido al artista, Rosalía, podría haberse transferido a la productora del espectáculo o que diseñó la gira, podría haberse producido a la disquera, en fin, sucesivamente. Puede haber distintos escenarios. Pero eso no lo sabemos con certeza y eso dependerá de cada caso en particular. Una vez que se ha identificado qué elementos uno quiere utilizar, es importante también reconocer cuál es la naturaleza de estos derechos involucrados. En el caso de la música, el usuario, las coreografías, podríamos hablar de que son derechos de autor, que son derechos de propiedad intelectual, que tienen además dos tipos de derechos que surgen con cada una de estas creaciones. Son derechos de naturaleza patrimonial, que principalmente son derechos económicos, en los cuales hay que pagar una contraprestación al autor o al titular por la explotación de los mismos. Y por otro lado están los derechos morales, que son derechos indisponibles, no de naturaleza económica, en los cuales está, por ejemplo, el derecho de paternidad, que implica reconocer al autor la calidad como tal cada vez que se presenta la obra, o el derecho de integridad, incluso, que implica no poder deformar o alterar la obra sin su consentimiento. Entonces, es importante reconocer quiénes son los autores y quiénes son los titulares de estos derechos para poder reconocer a cada uno lo que les corresponde y evitar así caer en cualquier tipo de contingencias. Por otro lado, puede haber otros derechos de propiedad intelectual también involucrados en un show, y esto es cada vez más recurrente con artistas de alto calibre o con shows que tienen giras internacionales, y en los cuales hay además una protección de nivel marcario. Los derechos de marcas tienen una protección territorial y muchos artistas tienden a registrar sus marcas en los países donde van a presentar sus shows. Y no solo ocurre con el nombre, como marcas, el nombre del artista, que puede ser una marca, sino también a veces, y como pasa en este caso, se verificó que Rosalía también tiene una marca sobre el nombre de la gira. Entonces, si es que uno, al tratar de hacer un tributo, quiere utilizar la marca para presentar su show, puede verse en un problema legal con el titular de la marca si es que no ha obtenido una licencia. Eso son las dos principales vertientes de propiedad intelectual que se deberían considerar a la obra de estos shows. Bueno, en el supuesto que un productor no hubiese obtenido las licencias adecuadas de los titulares de los derechos de propiedad intelectual utilizados en un espectáculo, existen dos vías a las que puede acudir. Principalmente sería una denuncia administrativa ante Indecopy por infracción al derecho de autor o en el caso de infracción marcaria. Es un procedimiento administrativo en realidad donde lo que se analiza es si hubo efectivamente una infracción en el caso, por ejemplo, de la acusación pública del coreógrafo de Rosalía o de una obra coreográfica y el Indecopy lo que puede determinar es una multa contra quien hubiese considerado infractor o también, perdón, y además ordenar el pago de las remuneraciones de vengadas que correspondían al autor por el uso y la explotación de su obra sin su permiso. Además existe en el Código Penal el reconocimiento de delitos contra la propiedad intelectual aunque este no es un canal muy común al que se puede acudir. Ahora cabe mencionar además que este tipo de controversias usualmente pueden ser resueltas de manera privada en tanto el titular del derecho de autor desee conciliar o llegue a un acuerdo con quien haya utilizado su obra incluso si la ha utilizado sin su permiso de forma posterior pueden llegar a un acuerdo para resolver cualquier controversia que tengan y así evitar cualquier tipo de procedimiento o denuncia. Finalmente creo que es importante recalcar que las normas de propiedad intelectual en el Perú están cada vez más cobran más importancia en la industria del entretenimiento y en las industrias creativas en particular en especial en la era digital en la que vivimos en la que cada vez es más fácil compartir y crear contenido y no solo al interior del país sino también a nivel internacional con lo cual es una gran oportunidad para que muchos artistas y creativos puedan desarrollar su potencial y hacer un negocio en función de ello el Perú tiene mucho potencial por desarrollar pero es muy importante considerar que este crecimiento se dé de forma ordenada y siempre siendo respetuosos de las normas de propiedad intelectual es un negocio de lo que el Perú el Perú es un negocio para que la serie